El Amo y Señor Con Amor, expreso mejor Ser chico tropical con forma de sol Con Amor, ser chico tropical un fruto del calor You have my blood on my head, I'm tropical boy My blood is just for you, babe You have my blood on my head, I'm tropical boy My love is just for you, babe Tropical boy Come in my head tonight, come tonight, I'm tropical boy Bruto del sol, hico del calor Come in my head tonight, come tonight, I'm tropical boy Bruto del sol, hico del calor Hico del calor Con Amor, me siento un bonbon Bailo con timbales y en dulzón de un flor Con Amor, mi grito se leo Soy chico tropical, me baño de amor Hico del calor Hico del calor Gracias.